Hola, soy Luis Pasos. ¿Qué tal, Jania? ¿Ciudad de México? ¿Distrito Federal? ¿Una ciudad? ¿Un Estado? Hay discusión sobre cómo debe llamarse lo que ahora es el Distrito Federal. Hay quienes hablan de que es necesaria la creación de una Constitución y convertir al DF en un Estado. ¿Cómo se gobiernan las grandes ciudades en otras partes del mundo? Aquí y en China, la máxima autoridad de una ciudad como la de México es un alcalde. En China, precisamente, es una municipalidad, la municipalidad de Pekín y es el alcalde de Pekín. En París, gobernada por el Partido Socialista, es el alcalde de París. En Washington DC, Distrito de Columbia, es un alcalde el que gobierna Washington. Y en México, la máxima autoridad debe ser alcalde. Pero parece que a quienes le pusieron jefe de gobierno, les parecía muy poco llamarle alcalde, siendo que en todas las grandes ciudades se le llama alcalde. Entonces, lo correcto es, por un lado, llamarle Ciudad de México. Ahí tiene razón el jefe de gobierno en llamarle Ciudad de México. Distrito Federal también se le puede quedar, porque aquí está la sede de los poderes federales. Pero no tiene por qué haber una constitución, ni por qué llamarse jefe de gobierno. Debe ser alcalde. Sea grande o chica la ciudad, nombre correcto es el alcalde. Hasta el próximo comentario. ¡Gracias!